El ganador es No Me Digas Solterona. Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos, y lo digo como productor de Big Bang Films y de No Me Digas Solterona, es el confiar en cineastas muy jóvenes. De hecho, son muchos los directores de arte, directores de fotografía, músicos, guionistas, sonidistas, actores jóvenes que han debutado en nuestras películas. Es Annie, que con 30 años ha dirigido No Me Digas Solterona. Muchas gracias. Quiero agradecer a Big Bang. La verdad que No Me Digas Solterona es una película que nació desde lo más profundo y sincero de mi corazón. Y es una película que me ha marcado mucho porque trabajamos muchas mujeres, porque así lo exigí. Exigí que en cada área técnica hayan mujeres, porque creo que de eso se trata, de apoyarnos entre nosotras, porque cuando avanzamos juntas, avanzamos todas. Se está premiando a una producción con una mirada femenina. Espero que pronto haya más directoras, más guionistas y que cada día seamos más mujeres haciendo cine peruano. Así que muchas gracias.